Una baja del 23% en homicidios dolosos estuvo en el último mes al pasar de 53 en enero a 43 en febrero, indicó el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Navarro Zubiech. De enero a febrero bajaron aproximadamente 20 los homicidios dolosos en el Estado. Esto por supuesto no es ninguna noticia para echar las campanas al vuelo, hay veces que baja, hay veces que sube. El interés de nosotros es que la tranquilidad llegue a las familias de Sonora y se siga consolidando la reputación de nuestro Estado como el Estado fronterizo más seguro de México, como un lugar donde se puede invertir, como un lugar donde hay un verdadero desarrollo económico. Tras los 56 homicidios dolosos en enero, los 43 en febrero y los 4 que se tienen contabilizados en este mes de marzo, Sonora llegó a 83 en total. La verdad es que seguimos trabajando, hay veces que nuestro trabajo da frutos, hay veces que podemos resolver los asuntos, hay veces que no podemos resolver las cuestiones que necesita el Estado, pero mientras tanto lo que continúa, lo que permanece es la inquebrantable voluntad de las diferentes autoridades en este Estado para trabajar por la seguridad de los sonorenses. Con información e imágenes de Miguel Ángel Urquijo, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.